¡Papá! 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 Yo tengo amores de lira, tengo una lira en mi alma ¡Otra! Ay, por eso es que no tiene calma, no tiene descanso en la vida Ay, no tiene descanso en la vida, por eso es que no tiene calma Es su maldita fraterna, nace a la orilla del río Viene bastante sufrido, se oye por la tierra ajena Querido Álvaro Udria, querido expresante ¡Hey! 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 ¡Bien! Querido Nay Durán ¡Oye Jotaota! ¡Papá Iba! ¡Papá Iba! ¡Papá Iba! ¡Papá Iba! ¿Qué dice? ¡Ay no sé! ¡Ay no sé! ¡Junciales! ¡El Ángel! ¡El Ángel! ¡La lina de mi compañero está muy bien compartida! ¡La lina de mi compañero está muy bien compartida! ¡Ay por eso es que no tiene calma! ¡No tiene descanso en la vida! ¡Ay no tiene descanso en la vida! ¡Por eso es que no tiene calma! ¡Es una vida festeña! ¡Ay señorilla del frío! ¡Tiene bastante suspiro! ¡Gloria por la tierra general! ¡No tiene descanso en la vida! 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 ¡Gloria por lo que no tiene descanso en la vida! ¡No tiene descanso en la vida! ¡Gloria por la tierra! ¡No tiene descanso en la vida! ¡No tiene descanso en la vida! Y ese es el grito que se cree, y ese es el grito que se cree Música 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 Música